Es posible que en alguna ocasión te hayas encontrado con un vómito de tu mascota y no es demasiado agradable. Es evidente que el vómito en los gatos tiene un origen digestivo, pero hay diferentes motivos que pueden provocar el vómito, algunas sin importancia, pero otras que requieren atención inmediata de un veterinario. Si estás interesado en conocer por qué tu gato vomita y cómo puedes ayudarlo, este vídeo te interesa, sígueme. Hola a todos los amantes de los gatos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si te gusta este vídeo, dale un like. Una de las causas más comunes por las que un gato vomita son las bolas de pelo. La mayoría de los gatos suelen expulsar todo el pelo que tragan al acicalarse a través de sus heces, pero en ocasiones, y con gatos de pelo largo o semilargo, se pueden producir bolas de pelo que el gato no es capaz de digerir. Si tu gato vomita de forma recurrente por culpa de los pelos que ingiere, puedes plantearte introducir un pienso con más fibra o incorporar malta para gatos en su dieta. Otra de las causas por las que un gato vomita son las obstrucciones intestinales. Se producen cuando un gato ingiere cuerpos extraños como hilos, trozos de plástico o partes de juguetes. A medida que estos objetos avanzan a lo largo del tracto gastrointestinal, pueden quedar atrapados y bloquear parcial o totalmente el paso de los alimentos y líquidos. Si el gato vomita el cuerpo extraño, no hay problema, pero en ocasiones puede necesitar de atención veterinaria inmediata. Incluso puede darse el caso de necesitar cirugía para extraer el cuerpo extraño. Los atracones de comida pueden desembocar en vómitos de comida sin digerir. Esa es una de las razones por las que no debemos dejar comida a discreción para que coma toda la que quiera, aunque el reto en estos casos es descubrir por qué se ha pegado el atracón. Lo habitual es que sea por estrés, pero también puede ser porque la alimentación que recibe no es la adecuada o tenga un problema de diabetes o hipertiroidismo. La gastritis es una inflamación en el estómago incitada por fuentes tóxicas, como la ingesta de plantas, una reacción adversa a un medicamento, exposición a sustancias químicas o comida en mal estado. En algunos casos de gastritis, cuando la inflamación es severa o crónica, pueden formarse úlceras gástricas. La pancreatitis es una enfermedad en la que el páncreas se inflama. Entre los síntomas de la pancreatitis encontrarás apatía y debilidad, dado que son los indicativos más certeros para asegurar si tu gato está bien de salud o no. Además, viene acompañado de otros síntomas generales derivados de problemas gastrointestinales como vómitos consecutivos, dolor en la zona abdominal y diarrea. Las intolerancias a determinados alimentos pueden desencadenar el vómito en los gatos. Surgen cuando un gato no puede digerir ciertos ingredientes en su comida, como el gluten o ciertas proteínas. Por otro lado, las alergias alimentarias son reacciones del sistema inmunológico a componentes específicos de la dieta, como el pollo, el pescado o los cereales, y suelen ir acompañadas de algún otro síntoma, como pueden ser los picores en la piel del gato. Las enfermedades virales como el parvovirus felino, el virus de la leucemia felina y el virus de la inmunodeficiencia felina pueden provocar vómitos como uno de sus síntomas. Estas enfermedades debilitan el sistema inmunológico del gato, haciéndolo más susceptible a infecciones secundarias y problemas gastrointestinales. Del mismo modo, los parásitos intestinales como los gusanos pueden causar irritación en el tracto gastrointestinal, lo que conduce a vómitos frecuentes. Cuando tu gato comienza a vomitar, debemos prestar atención. En muchos de los casos podremos tratar a nuestra mascota en casa. Sin embargo, hay otros en los que no debemos demorarnos y acudir al veterinario. Si tu gato es un cachorro menor de seis meses, debes saber que se deshidrata con rapidez. En estos casos es mejor no esperar, debemos acudir hasta el veterinario y que el especialista lo diagnostique y ponga el tratamiento más adecuado. Si tu gato está vomitando y muestra signos de letargo, descoordinación o cualquier síntoma preocupante, podría ser un signo de intoxicación, no esperes, acude al veterinario. En caso de vómitos con sangre o vómitos acompañados de diarrea con sangre, no esperes, lleva a tu gato al veterinario de inmediato. En primera instancia, no hay que ponerse nervioso. Si el vómito no parece revestir gravedad, podemos intentar tratar a nuestro gato en casa. Lo primero es intentar cortar los vómitos. Debemos retirar el agua y la comida durante aproximadamente dos horas. La razón es simple. Si le dejamos que ingiera algo, aunque solo sea agua, es posible que vuelva a vomitar. Después de ese tiempo, si tu gato no ha vomitado, puedes ofrecerle un poco de agua. Si lo bebe sin vomitar, manténlo bajo observación durante otra hora. Pasada esa hora, le podemos volver a dar otro poco de agua y observarle otra hora más. Si tu gato ha tolerado el agua, puedes ofrecerle una dieta blanda compuesta de pollo o pescado blanco hervido, sin sal ni aceite. También se puede agregar un poco de arroz hervido. Podemos sustituir la dieta blanda por una latita de comida gastrointestinal. Si en este punto, tu gato no ha querido beber ni comer, acude al veterinario. Ofrece unos 20 gramos de comida aproximadamente y espera una hora. Si tu gato no vomita, puedes ofrecerle más comida en intervalos de una a dos horas. Después de dos o tres días con la dieta blanda, comienza a mezclarla con su comida habitual. Aumenta gradualmente la cantidad de su pienso habitual y reduce la dieta blanda. Si tu gato comienza a vomitar nuevamente cuando vuelve a su dieta habitual, podrías ser alérgico y deberías consultar con tu veterinario. Y esto es todo. Espero que el video de hoy te haya gustado. Si es así, dale un like y comparte en tus redes sociales. Si te suscribes al canal y activas las notificaciones, YouTube te avisará cada vez que suba nuevo contenido. Un abrazo. Nos vemos en el próximo video.